Los resultados de la más reciente encuesta de MIR Consultores referida a la independencia e integración centroamericana que aborda la percepción de los ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica revela que el 63.3% de los centroamericanos aprueban el proceso de integración por múltiples razones. El 31.4% ni lo aprueba ni lo desaprueba y el 5.4% lo desaprueba. En Guatemala el 55.3% lo aprueba, en El Salvador el 57.1% lo aprueba, en Honduras el 61.6%, en Nicaragua el 87.5% y en Costa Rica el 55.1%. En este caso Costa Rica es el que tiene menor proporción de gente aprobando el proceso. Y hay que tomar en cuenta también que hasta hoy Costa Rica es el país que no tiene presencia en diversos órganos de la integración como es el Parlacén. Las razones por las que aprueba este proceso, beneficios económicos para el país, 49.1%, beneficios culturales, 11%, libre tránsito, 10.1%, pasaporte común, tiene que ver con el libre tránsito, 3.6%, una sola moneda, 3.1% y una cédula común, 1.1%. Y los que no desaprueban principalmente consideran que la inseguridad ciudadana se incrementaría con ese proceso de integración. Los datos también reflejan que el 64.1% de los consultados consideran que el proceso de integración contribuye al desarrollo de los países. Mucha contribución consideran el 64.1% de los entrevistados, poca contribución el 11% y ninguna contribución piensa el 25%. De ese 25% que piensan, pues los que más consideran que no va a contribuir al desarrollo en Guatemala y Costa Rica, seguidos de Honduras, El Salvador y Nicaragua es el país que considera más que va a contribuir, que tiene más aprobación de contribución, que tiene 80% de ese tema. Este estudio fue realizado entre el 1 de agosto y el 10 de septiembre a nivel de Centroamérica, donde se consultaron a unas 2.012 personas. Noticias 12, Darlen Tellez.